El cultivo de plátanos cobra auge en las comunidades rurales de Managua. Carlos Morales habita en la comarca San Antonio Sur, labra 23 manzanas de Musasias. Asegura que el buen invierno ha permitido aumentar la cosecha este año. Pero gracias a Dios me he venido buscando alternativas y ahorita estamos en asociación con compañeros que están trabajando en la parte de la producción, en la parte del valor agregado, como es el platanito empacado. Ahí estamos trabajando con una mediana empresa que se llama OREP, que es la que nos compra en un 70-80% la producción de plátanos y ellos vienen a procesar la empaca, incluso ya ellos manejan y tienen registro sanitario. Al igual que Morales, miles de pequeños y medianos agricultores de Managua reciben acompañamiento técnico de parte de especialistas del Ministerio de Economía Familiar para mejorar e incrementar los rendimientos en los cultivos de plátanos y otros rubros. Nosotros llevamos ya en el departamento de Managua más de 60.000 productores que han sido acompañados en los diferentes distritos y municipios de la capital y en este sentido nosotros no descansamos porque nuestro acompañamiento es un acompañamiento de directo, asimismo es un acompañamiento permanente porque tenemos un tendido técnico en cada uno de los municipios y los distritos. Con la salida de la cosecha de plátanos se prevé abastecimiento de este producto en los mercados nacionales así como una disminución de costos al consumidor final. Pablo López, TV Noticias.